Tenemos también información importante de la familia, la lectura que se debe compartir para llenar esos lazos familiares. La lectura enriquece el conocimiento y transporta por mundos mágicos la imaginación de todos los lectores. Sin importar el tipo de lectura que se haga, lo importante es que se haga en familia. Es muy importante que en los hogares se fomente la poesía, que los padres y los profesores le dan a los niños poesía. Porque de esa forma también se van a animar a leer otros géneros. Con los avances tecnológicos se ha dejado de lado la sana costumbre de leer, pero cabe resaltar que esta es una forma de acercar a todos los miembros de la familia. Es muy importante recomendarles a los televidentes que nuestros niños están ávidos a leer y que leerles por lo menos 15 minutos diarios debería considerarse una tarea tan importante como cuidarlos, como hacer las tareas, como vigilarles su alimentación. Porque ahí les estamos alimentando también el hábito de leer. Los expertos recomiendan hacerlo a diario y dedicarle entre 5 y 15 minutos para estrechar los vínculos familiares. Programas abanderados por el Ministerio de Cultura, como Leer es mi cuento, velan por recuperar el hábito de la lectura en los hogares, promoviendo diferentes actividades en colegios y bibliotecas públicas del país.